Vamos a contarles qué ha ocurrido en Carabahillo. Tenemos un enlace en vivo, precisamente. Un joven fue secuestrado por unos delincuentes que llegaron hasta su vivienda. Nuestro compañero Pablo Francia, con los detalles. Adelante, Pablo. Pablo, estamos en vivo. Gracias, Claudia, por el pase. Efectivamente, estamos aquí en el distrito de Carabahillo, donde hemos llegado porque unos ladrones han atacado nuevamente. Los robacazas ingresaron a este hogar, que aquí vemos en pantalla. Es un chico de 25 años, de nombre Sebastián Fabio, que ha sido secuestrado y maniatado por estos sujetos que ingresaron a su hogar. Ellos entraron con desarmadores, lograron forzar la puerta, ingresaron, y al darse cuenta que no estaba vacía la casa, estaba este joven, lo amarraron y lo ocultaron en una de las habitaciones. En estos momentos, en esta casa, están los peritos de criminalística, evaluando toda la escena del crimen. Tenemos acá a una persona que nos puede comentar un poco, nos puede comentar un poco, señor. Usted estuvo aquí en el momento de la intervención, ¿conoce a la persona? No, yo en sí estaba durmiendo. Yo vivo en el segundo piso, yo trabajo en la madrugada, salgo, y cuando yo me desperté, vi de acá afuera, ya estaba la policía, y cuando me di cuenta, estaban adentro todos con la policía. Entonces, he seguido por estos... Casi cotidiano en la calle, hay menos robos, y alguna vez en alguna casa, pero en la calle sí es un peligro constante. Perfecto, perfecto. Vamos a ingresar un momento por aquí. Este es el primer piso donde han ingresado las personas. Aparentemente habrían forzado aquí la chapa, han ingresado y han forzado un poco esta chapa para poder entrar. Según la policía, han encontrado desarmadores con los cuales habrían ingresado por esta puerta para poder cometer su delito. Querían llevarse electrodomésticos. La policía se alertó en un momento que transitaban por este lado, haciendo una ronda cotidiana, y vieron que los sujetos estaban con un parlante justo a la entrada de la casa. Les pareció extraño, por supuesto, que estén sacando el parlante, se acercaron y descubrieron toda esta aterradora escena. Los peritos de criminalística, como les comentaba, se encuentran en este momento dentro de la casa, haciendo las pericias del caso. Tenemos también los nombres de los tres detenidos. Son dos hombres y una mujer, que responden al nombre de Jorge Cisneros Ríos, Ivana González Hernández y de Andrés Reyes. Esa es la información que tenemos aquí, Claudia. Seguimos viendo en este momento el interior del hogar, donde nuevamente, como les comentaba, han atacado los robacasas. Así es, estamos viendo, bueno, hasta donde alcanzamos a ver las diligencias. Sí, Pablo, te estoy escuchando. Dentro de lo que alcanzamos a ver, las diligencias que se están llevando a cabo ahora mismo, tras lo que bien has detallado que ha ocurrido en esta vivienda desde Carabahillo. Ya llegaron las autoridades, están tomando la declaración de este joven. Oficial, ¿qué ha sucedido hoy en la tarde? No nos quieren comentar, hay un tanto de hermetismo hasta el momento, porque siguen los peritos acá evaluando el lugar de la escena. Lo que nos comentan los vecinos es que este muchacho que ha sido maniatado es un estudiante de 25 años que vive aquí con su familia. Sus padres no se encontraban en este momento, aún no han retornado. Al parecer no ha habido mucha comunicación con ellos y aún no han podido personarse hasta la escena del lugar. Aquí los vecinos también se encuentran en la parte exterior de la casa, preocupados por lo que ha sucedido, ¿no? Por lo que ha sucedido, Claudia, definitivamente no estamos seguros en estos momentos, ni siquiera en nuestro propio hogar. Sí, totalmente. Gracias a Pablo por los detalles. Más adelante...